Mauro Díaz viene con el centro, segundo palo, el remate que no llega, hubo un jaloneo dentro del área que dice el árbitro, se va a meter en problema. Ya que... Está macando penal. ¡Ah, caray! ¡Sí, se metió en problema! ¡Sí, señor! ¡Le salió la valentía! ¡Le salió la valentía al árbitro asistente! De pierna derecha, allá va Mauro... ¡Gol! ¡Gol! ¡El FC Dallas!